Parte de nuestra cultura, la integridad es la base de nuestra estructura Inmunotech Una empresa apasionada para que logren lo que has soñado Inmunotech La ciencia habla por nosotros, muchos triunfos hemos logrado Inmunotech El respeto, objetivos, compartido, trabajo en equipo Nuestro ADN es vivir mejor Inmunotech Una empresa apasionada para que logren lo que has soñado Inmunotech La ciencia habla por nosotros, muchos triunfos hemos logrado Inmunotech El respeto, objetivos, compartido, trabajo en equipo Nuestro ADN es vivir mejor Nuestro ADN es vivir mejor El respeto, efectivo, trabajo en equipo La oportunidad está en tus manos de poder cambiar Seguir tus sueños se puede hacer realidad Muévete, toma el control, atrévete a crecer Disfruta el tiempo, se puede hacer realidad La puerta está abierta, si tienes el valor La puerta está abierta, si tienes corazón Es tiempo de emprender, puede ser fácil, se trata de ayudar Podemos juntos y buscas el bienestar La puerta está abierta, si tienes el valor La puerta está abierta, si tienes corazón Inmunote Puedes encontrar estabilidad Para tu familia, más seguridad La puerta está abierta, si tienes el valor Inmunote La puerta está abierta, si tienes corazón Inmunote La puerta está abierta, si tienes el valor Inmunote La puerta está abierta, si tienes corazón Inmunote Inmunote La puerta está abierta, si tienes el valor Inmunote La puerta está abierta, si tienes el valor Inmunote Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia, soy mi motivación Trabajo en equipo, es la forma de crear en mi vida Éxito y superación Tengo el talento Objetivos, yo los tengo Con muchas puertas La familia Inmunote Abrirá Inmunote Vive la vida Inmunote Inmunote Con ética y honestidad Inmunote Vive la vida Inmunote Inmunote Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia, soy mi motivación Trabajo en equipo, es la forma de crear en mi vida Éxito y superación Tengo el talento Objetivos, yo los tengo Muchas puertas La familia Inmunote Abrirá Inmunote Vive la vida Inmunote Inmunote Con ética y honestidad Inmunote Vive la vida Inmunote Inmunote Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo Primero que nada quiero agradecerte por darnos la oportunidad de escucharnos Mi nombre es Mauricio Domenzaim CEO de Inmunote Te estarás preguntando ¿Pero qué es Inmunote Por qué Inmunote Déjame contarte un poco acerca de nosotros Actualmente Estamos en 10 países Y planeamos seguir expandiéndonos a nuevos mercados Inmunote Se encuentra en la lista De las 100 compañías principales de venta directa Y estamos creciendo rápidamente Nuestra meta Es llegar a las primeras 50 Y no por ser la compañía más grande Sino por ser la mejor Y así poder ofrecer una oportunidad de tocar cuantas más vidas podamos Que hasta la fecha Son más de 2 millones de personas Inmunocal Nuestro producto estrella Está respaldado por más de 40 años de investigación científica Y ha sido vendido por más de 20 años Cada mes vendemos más de 5 millones de porciones de Inmunocal Inmunocal es el suplemento más importante que utilizarás Ya que aumenta tus niveles de glutación Y al aumentar tus niveles de glutación Te haces más saludable, más fuerte y más inteligente Al probar Inmunocal Te darás cuenta que es un extraordinario producto Y por tal motivo será muy fácil poderlo compartir Y al compartirlo tendrás la oportunidad de hacer un ingreso adicional Este ingreso adicional te permitirá Como algunos otros de nuestros consultores A tener la oportunidad de tener un mejor estilo de vida Puedes registrarte como cliente Pero la mejor manera de obtener todos los beneficios Que Inmunocal e Inmunotec te ofrecen Es registrándote como consultor independiente No importa cómo empieces Si tienes una meta grande O simplemente quieres un ingreso adicional Nosotros te vamos a ayudar Y te vamos a decir cómo Una vez que eres parte de la familia Inmunotec Cuentas con un tremendo equipo de liderazgo Que te va a acompañar paso a paso En este camino del éxito Y prepárate para celebrar junto con nosotros Mientras viajamos por el mundo Cada logro, por más pequeño que sea Cuenta y estaremos ahí Para celebrar cada paso que des Vivir mejor es nuestro ADN Me encantaría que nos acompañes En este maravilloso proyecto de vida Alcanza tu potencial y sé feliz Soy Mauricio Domenzain Y soy Inmunotec Muy, muy buenas noches Familia Internacional de Inmunotec Qué gusto saludarlos Soy su amigo el Dr. Ricardo García Pelayo Saludándonos desde la ciudad de Guadalajara Jalisco, México Hoy lunes 18 de mayo 2020 Qué alegría, qué alegría saludar A tanta gente que ya está conectada Cerca de 300 personas ya puntualísimas Conectadas en el chat De vive tus sueños hoy Por favor compartan De qué ciudad se comunican Por favor compartan Los de la familia Inmunotec Y demos un fuerte aplauso Bienvenida a toda la gente Que nos acompaña por primera ocasión En esta presentación Como todos los lunes En esta llamada de conferencia Muchas felicidades a todos Por su puntualidad Y sobre todo también Compartirles que en este momento Vamos a hablar un resumen Del gran proyecto internacional De Inmunotec ¿Qué es Inmunotec? Inmunotec es un proyecto integral Es un proyecto que contiene Varias oportunidades Todas en esta maravillosa empresa Una empresa con una historia maravillosa De ciencia Donde hace 43 años Inician los estudios científicos De nuestro producto estrella Que ahora conocemos como Inmunocal En la Universidad de McGill En Montreal, Canadá De ahí se desarrollaron Diferentes estudios Inversiones millonarias Para seguir haciendo pruebas Y evidencias De este gran descubrimiento Veinte años después Se funda Inmunotec Como empresa de venta directa En Montreal, Canadá Donde inicia la expansión Y la visión internacional De este proyecto integral La oportunidad De un proyecto de salud física Mejorar la salud física La salud financiera Una oportunidad de negocio El mejor plan de compensación De la industria de redes Un proyecto de desarrollo personal Crecimiento personal Un proyecto que incluye viajes Con todo pagado De diferentes partes del mundo Y por supuesto El pertenecer a una familia Y todo el desarrollo humano Que se genera Y en este momento Vamos a compartir Un resumen De nuestro producto Estrella Inmunotec Maneja varios productos De la más alta calidad Todos con un enfoque científico Y natural Sin efecto secundario Nuestro producto Estrella Inmunocal Estás viendo en Facebook En Vive tus sueños hoy De Facebook Que este video Se llama La historia de Inmunocal Es un video genérico De lo que es El producto Inmunocal Inmunocal Es un nutracéutico Producto natural Calidad farmacéutica Inmunocal No es un medicamento No es la panacea No es un producto milagro Es un producto lógico Científico Que es un precursor Que le da A nuestro cuerpo Los nutrientes correctos En la forma correcta Principalmente Calienteza alta De cispeína De activa Combinada con Sus aminoácidos Lo cual Lo hacen Un poderoso Producto Nutricional Que Inmunocal Es un precursor De glutatión Y que es glutatión Glutatión es un Tripeptido Que se produce En todas las células De nuestro cuerpo Y que tiene Funciones vitales Para nuestra salud Si el glutatión Está bajo En las células De nuestro cuerpo Tenemos alto riesgo De aumentar El estrés oxidativo Que es la oxidación celular Y por supuesto Esto acelera El envejecimiento Predispone A enfermedades Crónico-degenerativas Y pone en riesgo Nuestra salud Por eso Los científicos Por años Buscaron Formas naturales De cómo elevar Los niveles De glutatión Y este es El mejor descubrimiento Científico El secreto Mejor guardado De Canadá Para el mundo El elabón Perdido En la cadena De la salud Y la nutrición Llamada Inmunocal Inmunocal Tiene bastante Respaldo científico Bueno Glutatión Tiene funciones Importantísimas Glutatión Desintoxica Todas las células De nuestro cuerpo Principalmente El hígado Glutatión Regula El sistema Inmunológico Glutatión Es el más Poderoso Antioxidante El antioxidante Maestro Glutatión Fortalece la producción De ATP En la mitocondria Dándonos energía De una forma natural Y sostenida Glutatión Tiene muchos más Beneficios Y sobre todo Inmunocal Tiene bastante Respaldos científicos Clínicos Bastantes evidencias Científicas Y te invito A que notes La siguiente página web La página web Es www.cienciaimm.com www.cienciaimm.com Vas a encontrar Toda la información Científica Evidencias clínicas Patentes Y mucho más Viene en español En inglés En francés Y en chino Hay otra página Muy importante Que es www.pucmed.gov A ver si alguien La puede escribir Lo que está en el chat Pucmed.gov Puedes poner la palabra Inmunocal Y vas a encontrar Algunos de los artículos Científicos O puedes poner La palabra Glutatión En inglés Y te van a aparecer Cientos de artículos Cientos de miles De artículos Científicos Y bueno En este momento Quiero también Recomendarles Una página Que es Por supuesto Nuestra página Corporativa www.immunotech.com Y la página De herramientas Es www.caminolandiamante.com Y en esta noche Tenemos tres invitados Tres invitados De diferentes países Pero antes Quiero preguntar A la gente Que se encuentra En el chat Ya casi 500 personas Felicitarlos Por su puntualidad Y preguntar Quienes De ustedes Ya toman Inmunocal Es importante Saber quienes Ya toman Inmunocal Quienes han tenido Beneficios De este maravilloso Producto Vamos a entrevistar El día de hoy Como todos los lunes A tres diamantes De Inmunotech Estos diamantes Vamos a iniciar Con un diamante De Perú Después Nos vamos a ir Hasta Colombia Y después Nos vamos A Estados Unidos Vamos a escuchar Tres historias Maravillosas Iniciamos Con nuestro invitado De esta noche Desde Lima Perú Este Esta persona Que voy a entrevistar A continuación Es un empresario Es un hombre De negocios Con una historia En los negocios Nunca había hecho Redes de mercadeo Y su negocio Es una compañía De transporte De maquinaria pesada Maneja Por supuesto Amiones Choferes Nóminas Y No tiene experiencia En las redes de mercadeo Es un hombre Muy enseñable Tengo información Bastante De verdad Muy interesante Un hombre Que vio la oportunidad Un hombre Con mucha iniciativa Pero también Con mucho compromiso Y mucha disciplina Este hombre Se hace diamante En el mes De la apertura De Perú Fíjense nada más En el mes De la apertura De Perú Se hace diamante Y De verdad Algo muy especial Que de verdad Me tocó el corazón Escuchar y saber Cómo Él da gracias a Dios Por muchas razones Por haber conocido Inmunotech Porque en este momento Tan difícil Donde se termina Muchos negocios Se paran Muchos negocios Él dice Que el ingreso De Inmunotech Ha ayudado Para No parar De pagar A sus empleados Y apoyar A su equipo Que no es fácil Pero Verdaderamente Hay mucho que aprender Y qué ejemplo Qué inspiración Para este diamante De la organización Del doctor Víctor Chávez Diamante De México Del estado De Morelos Y de la Diamante De la organización Ascendente De Roxana Jiménez De Chihuahua Y de nuestro Platino principal Carlos Parra Para mí es un Gran Gran honor Presentar este Diamante De Lima Perú José Manuel Peña José Manuel Muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal doctor Ricardo García Pelayo? Muchas gracias Por esa presentación Muchas gracias A todos los que Están conectados Como bien dices Mi nombre es José Manuel Peña Yo estoy acá Desde Lima Perú Compartiéndoles Y feliz Feliz de estar acá En esta llamada Y feliz de poder Compartir un poco Mi historia Que ojalá pueda servir De inspiración A todos los que Están conectados En esta En esta llamada Muchas gracias Por la presentación Doctor Claro que sí José Manuel Mira principalmente Decirte que me quedé corto Con todo lo que más Supe de ti Y siempre decimos Qué bendición Qué afortunados Somos en Inmutec Porque siempre Llega gente Maravillosa Que tenemos tanto Que aprender Y que nos inspiran Y de verdad Tú eres uno de ellos Yo quiero que nos abras Tu corazón José Manuel ¿Cómo conoces Antes de iniciar Inmutec ¿Qué estabas haciendo? Un poco más detalle ¿Y qué fue lo que viste De esta oportunidad Para decir sí A este proyecto Y desarrollarla A la par De que tenías tú Tienes tú Tu negocio De transporte Adelante Líder Sí, claro Sí, sí, claro Muchas gracias Bueno, yo Yo de profesión Soy ingeniero industrial He tenido cerca de 15 años de experiencia En diferentes empresas En diferentes trabajos En el mundo corporativo He estado trabajando Mucho tiempo En sectores como La industria textil Como la industria Manufacturera Y de almacenes Y logística Pero un momento Dije No, yo necesito Digamos Tener mi empresa Y ser independiente Y me lancé Este tema De ser empresario Que la verdad No es nada Nada sencillo Como yo siempre Les hablo A todos Ser un empresario Tradicional Digamos Tiene una serie De riesgos Yo Empecé Esta empresa De transporte De mercadería Pesada Yo empecé Con una unidad Con un camión Que tiene capacidad De 30 toneladas Hoy en día Tengo 5 camiones Felizmente La empresa ha crecido Pero la verdad Que a mí Me ha demandado Una serie De inversiones Riesgos Es decir Tengo obligaciones Financieras Etcétera Lo que tiene Un negocio Tradicional Cuando A eso yo me dedico Me dedico hasta ahora En la actualidad Realmente Porque es Digamos La empresa Que yo manejo Pero cuando yo veo La oportunidad De Inmunotech Ya el año pasado Más o menos Tuve la oportunidad Desde julio Agosto del año pasado Que comencé a verla Con Carlos Parra Y me comentó Este tema Lo que más me llamó La atención Realmente fue El producto El producto A mí Me llamó Mucha la atención Vi un sustento Científico Muy fuerte Vi que podíamos Ser capaces De mejorar La calidad de vida De las personas Mejorar La salud Entonces cuando Tú tocas La salud La salud Es digamos La fibra Más sensible De todo ser humano Entonces Realmente vi Una oportunidad inmensa En ese sentido De poder mejorar La salud De las personas Primero de mi familia Y luego de mis amigos De los más cercanos Y bueno Esto no tiene límite Porque realmente Todas las personas Necesitan tener Una caja Inmunocal en su mesa Eso es lo que más Me llamó La atención De Inmunotech Bueno José Manuel Como acaba de decir Es un hombre De éxito En la industria En los negocios De los negocios Perdón Pero No eres médico Y esto es lo maravilloso No es necesario Ser médico Para tener éxito En Inmunotech Aunque hay mucho Mucho médico De todas las especialidades Compártenos Por favor La parte De la salud La parte Del bienestar Porque una cosa Es cuando nos dan La información Teórica Donde leer La información Científica Donde ver videos De todo lo que son Los productos Pero otra cosa Es vivirlo Y tener los testimonios Que eso es clave Platícame En tu experiencia Lo que ha sido Los testimonios De bienestar En la salud De las personas Que toman Inmunocal Que tú has recomendado Y compártenos Dos testimonios Y un poco De tu concepto De la calidad De los productos De Inmunotech Por favor Sí, claro doctor Con mucho gusto Mire Yo como les estaba comentando Conozco este proyecto Más o menos En junio Julio del año pasado En agosto Del año pasado Yo tuve la oportunidad De ir a México En una de las De las grandes Este Más grandes conferencias Que yo he asistido Porque tuve la oportunidad De ir al Auditorio Nacional De la Ciudad de México Y en ese momento Todavía El producto Inmunocal No llegaba Al Perú Oficialmente Entonces nosotros Que viajamos Con un grupo De personas Digamos Del equipo Que estábamos Ya formando Tuvimos la oportunidad De comprar allá El Inmunocal Compramos allá Y a la primera persona Que yo le di El Inmunocal Fue a mi abuela Mi abuela Es una persona Que tiene Actualmente 93 años Ella Felizmente No tiene Digamos Una enfermedad Crónica Pero ya Desde hace Unos años Ahí ha estado Sufriendo De Temblores Involuntarios En la mano Cada vez Más acentuados Que ya En los últimos tiempos Le estaba Digamos Le estaba No le hacía Muy bien Digamos Agarrar Los tenedores El cubierto El vaso Se le complicaba Al momento de comer Porque estaba Temblada demasiado Entonces Ella inclusive Ya tenía Cierto Este Recelo De comer con nosotros Porque le daba cierta vergüenza Entonces A ella fue la primera persona Que yo le di el inmunocal Le hablé sobre el producto Le dije lo que yo estaba Ingresando a este proyecto De vida Y que Estaría encantado De que ella lo pudiera tomar Entonces Ella comenzó a tomar El inmunocal Y después de solamente Aproxim 15 20 días Mi mamá me llama Me dice Mira No sabes lo que está pasando Con tu abuela Ya le ha mejorado muchísimo Prácticamente Ha dejado de temblar Digo No puede ser tan rápido Fui a ver Con mis propios ojos Para ver Qué es lo que estaba Pasando Y yo les puedo asegurar Que había bajado El tema De este temblor Involuntario Que tenía en las manos Cerca de un 60 O 70% Después de 20 días De estar tomando inmunocal Realmente fue para mí Muy muy fuerte En ese momento Yo dije Esto Wow Qué Qué producto O sea Qué nivel de calidad Es el que estamos ofreciendo Obviamente Mi abuela siguió tomando Después ya Ha tenido Una serie de mejoras Por otro lado Pero esto fue lo primero Que a ella le mejoró Entonces realmente yo Ahí me convencí Totalmente del producto Ahora la otra El otro testimonio Que también les quiero comentar También es de un familiar mío Es de mi hermana Mi hermana Mi hermana Tiene 45 años Sí 45 años Y a ella Este Hace unos meses Le habían diagnosticado Artrosis Y Los médicos Inclusive Estaban un poco Este Concernados Porque era muy joven Para tener esa enfermedad Pero bueno En realidad Es lo que tenía Es lo que tiene Entonces le comenzó A tener unos dolores Muy fuertes En la espalda Cuando yo le comento Sobre el tema De inmunocal Mi hermana Al comienzo Era media escéptica Porque decía No Yo estoy con mis medicinas Me están mandando No sé Pues estos Estos antibióticos Para el dolor Estas pastillas Yo le digo Mira Yo te regalo Una caja No me pagues No me interesa Acá el tema El dinero El tema Es que tú Te mejores Pero tómalo Entonces yo le regalé El inmunocal Y ella comenzó A tomar Después de Cerca de dos meses Que estuvo tomando El inmunocal Yo estuve conversando Con ella Y me dijo ¿Sabes qué? Es lo mejor Que me has podido dar Se me ha prácticamente Hido el dolor Y ella ahora es La que más refiere Inmunocal A todo el mundo Porque es Digamos Ella sabe Digamos El efecto que ha tenido Y ha sido fuertísimo Porque no se le iba el dolor Con ningún medicamento Con el inmunocal Se le fue el dolor Esos son los testimonios Que yo le puedo comentar Son testimonios Muy muy directos míos Son de familiares Muy muy cercanos Y la verdad que para mí El inmunocal Como calidad Es calidad Audo Audo Así es Extra A otros testimonios Que hay en tu organización Por supuesto Por mucho Pero también Déjame preguntar En el chat De vive tus sueños A toda la gente Que está aquí Más de 600 personas conectadas Por favor Compártanos ¿Qué otro producto Han tomado De inmunotech? Porque inmunocal Es nuestro producto Estrella Pero por supuesto Hay quienes ya conocen El K21 El Omega 3 O el Cogniva También el Multiresveratrol El Optimizer Booster Se llama en Estados Unidos Performance Los Shake On the Go Shake Y otros productos De altísima calidad Compártanos por favor ¿Qué otro producto Has tomado? Tú que estás en el chat Por favor Y compártenos un poco De tu testimonio personal Es importantísimo José Manuel Queremos que nos pases ahora Lo que ha sido La oportunidad De negocio De inmunotech Para ti Y para tu equipo Y más en este momento Tan difícil Estamos pasando Todos los seres humanos Donde hay tanto Tanto desempleo Tantos negocios Cerrados Momentos difíciles Financieros Y como este proyecto Pues que siempre Hemos dicho Que esa prueba De crisis Hoy lo grabamos Estamos haciendo Este negocio Desde que hace El negocio Sigue adelante Y en estos Tres meses Inmunotech Creciendo Como nunca Rompiendo Más de 20 años Y danos tu opinión De lo que ha sido Esa decisión Inteligente Tuya De haber hecho Este negocio Como negocio Platícame Lo que ha sido El negocio Y al final Tu cheque más grande En soles Y el equivalente A dólares Adelante Sí, claro Este doctor Mire, este Yo No me arrepiento En ningún momento De la decisión Que tomé En entrar inmunotech Realmente Si lo ven Como un tema De negocio Este es uno De los negocios Más rentables Que han podido Imaginarse Yo les puedo Decir Que en comparación Con un negocio Tradicional El hacer negocio Con inmunotech En este tipo De industria Como es Las redes de mercadeo Realmente no existe Riesgo El riesgo Es nulo Y el riesgo Es nulo Porque estás hablando De un producto De calidad A1 Estás hablando De un equipo Inmenso De líderes Que te van A apoyar Para que tú Puedas lograr Tus objetivos No se trata De que tú Sepas cómo hacerlo Porque se trata Simplemente De que tú Te dejes enseñar De que tú Tengas la voluntad De hacerlo Porque como negocio Esto funciona Esto funciona Nosotros Nosotros En el mes De apertura Yo tuve La oportunidad De salir Como diamante Y dentro De una organización En el mes De apertura Tuvimos 4 oros Personas que estaban Ganando por encima De los 4 mil soles Que son más o menos 1.500 dólares Y tuvimos en el equipo Más de 15 platas En ese mes De apertura Solamente Personas que estaban Ganando por encima De los 500 dólares Hoy en día En el cierre Del mes de abril En el grupo Tenemos más de 45 platas Más de 45 platas Que están ganando Por encima De los 500 dólares Entre 500 Y 800 dólares Y tenemos 10 oros Todos están ganando Por encima De los Entre 1.000 Y 1.500 dólares Llegando a ganar En algunos casos Hasta 2.000 dólares Porque tengo oros También que son muy grandes Y en mi caso Bueno El cheque más alto Que he recibido Es aproximadamente Unos 14.000 soles Que eso en dólares Son como unos 4.000 dólares Entonces realmente Esto es Esto es muy grande Y como tú dijiste Al inicio En la presentación A mí me ha servido Inclusive En esta etapa De crisis Porque acá en el Perú Ya vamos Más de 60 días De aislamiento social Obligatorio En donde En mi caso Las unidades de transporte Que tengo Estaban trabajando En la industria De construcción Y esa industria Está prácticamente Parada Entonces Mis unidades Prácticamente No tienen trabajo Y yo Por un tema De convicción propia Y por un tema De que me parece Que es lo justo Yo le he mantenido El pago A mis trabajadores Yo le he mantenido El pago A mis choferes Esto no hubiera sido Posible Si yo no hubiera Entrado Antes en Unotech Entonces realmente Aquí se ve Cómo este negocio Puede Beneficiar No solamente a ti Sino a beneficiar A todas las personas Que están a tu alrededor A las personas Que dependen de ti A las familias Que dependen de ti Entonces este proyecto Va mucho más de eso Entonces les invito Realmente a que tomen La decisión Si Yo quiero recalcar Esto que acabas de decir Porque cuando yo lo supe De verdad De verdad Yo sé que tú Ni esperas ese aplauso Porque lo hiciste Por convicción Por Este Valores Que hay en tu corazón Porque cuánta gente Puede decir Pues ya Se acabó el trabajo No tengo nada que pagarles Y hay gente Que pudiera tener dinero Y a lo mejor no lo hace A sus empleados Y tú decidís Por humanidad Y alta sensibilidad Decir Yo le sigo pagando A mis empleados Esto es una siembra Que tú estás haciendo Este Que se llama Revelar luz Prepárate Prepárate Para cosas más grandes Porque Dios no se queda Con el trabajo De nadie Cuando se siembra De esa forma De verdad Prepárate Para ver cielos abiertos A otra magnitud Nueva De verdad Felicidades Por esto Por esto Porque es loable Y de verdad Dios te lo multiplique Yo quiero que compartas Por último La visión de futuro Que ves Esto apenas empieza Inmunotech Pues apenas empieza Y viene Y viene la etapa Donde El mundo Ya cambió La gente Cada vez más Va a buscar Productos Científicos Para fortalecer Su sistema De defensa Y tenemos Los mejores productos La mejor respaldo científico El mejor plan De compensación ¿Qué visión De futuro Ves Con Inmunotech Tanto en Perú Y en otros países Donde sé que Tu organización Va a crecer Sí, claro Mire La verdad que estoy Súper entusiasmado Con este proyecto Como a veces decimos El cielo es el límite La verdad que Este es el mejor momento En que tú puedes tomar La decisión De ingresar a Inmunotech Inmunotech Ha comprobado Con hechos Con Con hechos reales De que esto se puede manejar En cualquier coyuntura Y que realmente Es un negocio A prueba de crisis Nosotros acá en Perú Para nosotros Abril Abril fue un mes Totalmente virtual Totalmente virtual Porque abril estuvo Totalmente en cuarentena Digamos En aislamiento social Y abril Nosotros Te hablo de mi equipo Y mi equipo Abril fue el mejor mes Fue el mes que Más Más incorporaciones nuevas Subieron Más Este Nuevos rangos Subieron Hicimos mayor volumen Que otros meses Entonces realmente Es impresionante Yo La verdad Está En mi caso Está excediendo Todas expectativas Este es un negocio Que se puede manejar Totalmente virtual Que es como Digamos Hoy en día Se están manejando Los negocios Y además Estamos hablando De un producto De salud Estamos hablando De un producto De salud Con respaldo Científico Entonces Que mejor decisión Que entrar A un sector Que está En pleno Crecimiento Y encima Apoyado Por un producto Por una cantidad De líderes Increíbles Que lo único Que están buscando Es que tú Crezcas Eso es lo que yo veo Yo he tenido Un apoyo Fuertísimo De mi línea Ascendente Fuertísimo Siempre están ahí Para apoyarme Para ayudarme Para aconsejarme Para dirigirme Como yo le dije De un inicio Yo no tengo experiencia Yo no tuve experiencia En redes de mercadeo Nunca hice este tipo De negocio Pero yo lo único Que hice Fue tomar la decisión Tomar la decisión Y dedicarle El tiempo necesario Eso fue Y la verdad Que animo a todos A que tomen la decisión José Manuel Yo quiero Felicitarte De verdad Por tu gran historia De éxito Por tu Calidad humana Por tu testimonio Por tu inspiración Como tantos empresarios Que han llegado A Inunotec Y que han visto Que ha sido Lo mejor Que han decidido También Tengo Referencias Aparte de tu línea Ascendente Con Carlos Parra También Nuestra Gerente Country Manager Milagros Reusens También dice Que eres De los líderes Con Muchísimo Muchísimo Potencial Y bueno Que estás Con toda la campaña Todo De formar Platas Probablemente Este mes Tienes Un diamante O dos Estás muy Enfocado Yo quiero felicitar Por esta gran historia De éxito Y de verdad Te mando Un fuerte Fuerte abrazo Por tu éxito En tan poco tiempo Y sabemos Que contamos Contigo Para seguir Generando Más platas Más oros Más diamantes Y ahí veremos Tu diamante Ejecutivo Y tu platino Te mando Un fuerte abrazo José Manuel Mucho éxito Y bendiciones Buenas noches Campeón Muchas gracias Doctor Muchas gracias Muchas gracias A todos Y bueno Y bendiciones Para todos Muchas gracias Doctor Por la oportunidad Gracias 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 Familia del chat Por favor Familia de Monotec Compartan Por favor Feliciten Este campeón Con esta historia Tan maravillosa Pero también Quiero saber Del chat Quien de ustedes Está comprometido Con este rally De este año De formar 50 mil Platas Quienes se comprometen Con uno En este mes O dos O tres O cinco Diga con cuantos Se comprometen Quienes a uno Son platas Son nuevos Asociados Quien de ustedes Se va a hacer plata En este mes Comparta Por favor Quien se va a hacer plata Y con cuantos Plata Contamos contigo Para este mes Por favor Es importante Compartir esto Vamos a irnos Hasta Colombia A escuchar Una historia Una historia De verdad Híjole Me ha escalofriado Porque esta mujer Yo la vi En el crucero El Caribe Conocí su historia Hoy conocí más Por su línea ascendente Yo quiero Decirles que Esta mujer Si tenía experiencia En la industria Como tanta gente Que también llega Con experiencia En la industria Luchándole Buscándole Buscándole Y nunca había logrado Lo que ha logrado Ahora en Inmunotech Y no había logrado Esos resultados Que ahora ha logrado Con Inmunotech Tiene Pues bastantes Platas Tiene oros Esta mujer De verdad Que inició Primero no creía No entendía Ella no quería Como ya Creer Que podía Lograr éxito En la industria Pero Dio click Con algo Que van a escuchar Con ella Y ella es De la organización Ascendente De Efraín De Diamante Efraín Y de esta Y de Francisco Márquez Julián González Diamante Ejecutivo David El Toro Una línea Ascendente Rodrigo Herrera Y que Ella vive En Quidó Chocó Colombia Una población Cerca de Medellín Y es una historia Maravillosa Ella se ganó El crucero Al Caribe Un viaje Para ella Dice Que inolvidable De ensueño Que eso la motivó A decir Esto Es para mí Y voy por todo Voy con todo Vamos a escuchar Esta historia De luz Colombia Machado Su primer apellido Colombia Que honor Que lleve el apellido De su país Luz Colombia Machado Luz Muy buenas noches Luz No te escucho Si puedes poner La clave Por favor Para participar Luz Buenas noches Buenas noches Ahora si Ahora si Buenas noches Luz Gusto saludarte Como estas Muy buenas noches Muy buenas noches Mi doctor Ricardo García Penario Estoy demasiado Emocionada Muchas gracias Por esta invitación A esta llamada La emoción es Mucha Sí mi señor Luz Yo quiero decirte Que De verdad De verdad Te diría Como Se me escalofreó La piel Saber tu historia Escuchar De Francisco Márquez Esa historia De esos inicios Toda tu lucha Anterior Con la industria De redes Y no haber logrado Lo que ya estás logrando Lo que viene Más todavía Por favor Compártenos Ábre nuestro corazón Luz ¿Qué hacías antes De Inmunotex Exactamente Un resumen Y qué fue lo que Al final de cuentas Dijiste Bueno Vamos a probar Y te conecto Con Inmunotex Ok doctor Muchas gracias Por la invitación Y un saludo Para todos Los que están En la sala Bueno Mi historia Es la siguiente Y yo Había estado En diferentes Redes de mercadeo Diferentes compañías Que trabajan En redes de mercadeo Pues con ninguna O sea Insistía Le daba Y con ninguna Lograba Lo que queríamos Acá en mi En mi tierra En Quibdó Donde vivo Entonces ya no quería Más nada No quería saber Nada De redes de mercadeo No quería saber Nada De 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 productos Que para vender Que para ofrecer Que buscar Las personas No quería saber Nada de eso Ya estaba Totalmente Negativa Para todos Pero un día Mi ascendente A quien Me agradezco Esta invitación Me hace una llamada Efraín Me hace una llamada Por intermedio De su señora Esposa La señora Dianney Ellos trabajan Junto En este Y me hacen Una llamada Y yo Bueno La contesté Por no dejar Dije Bueno Contesté Y ella me dice No Mira Luz Que se ha llegado A Colombia A Colombia Una extraordinaria Compañía Con un extraordinario Producto Del cual yo tengo Unos testimonios Mejor dicho De otro De otro nivel Porque resulta Que mi marido O sea El señor Efraín Mi ascendente Estaba con un cáncer Terminal Y con este producto Al tomar Empezar a tomar Este producto En tan solo 15 días Después de que Nos levantaba De la cama Que todavía Que hacérselo Él se paró A cocinar Y después De tomar Este producto Yo le dije Bueno Pero este Es un producto Muy bueno Entonces ella Me dijo Te voy a mandar Información Me mandó Muchos videos De testimonios Del producto Y toda La lectura De lo que decían De lo que Era el producto Y yo Me cogí Empezar A leer Y a mirar Esos videos Y me dije Como tres noches Yendo Y decía Yo no Pero es un producto Con estos videos Estos testimonios Que están dando Así Que no son de Colombia Sino que son De otros países Esto no puede ser mentira Tanta gente Diciendo Que este producto Le ha mejorado Su salud Le ha hecho Esto no puede ser mentira Y me fue dando O sea Me fue Me fui Encarriñando Con el producto Y me dije No es que acá Tenemos muchas Personas A quien Ofrecerle este producto Y para uno mismo Tomar el producto Para cuidarse En su salud A todos Sus familiares Dicen No, no este producto Esto Esto Y empecé A hablarle A mis amigas De que ya habíamos Estado en redes Sobre el producto Y ellas También lo tomaron Igualmente Entonces De ahí vinieron Los testimonios En tu familia En tu organización Creo que tú tienes Un testimonio ¿Puedes compartir Por favor Dos testimonios Cortitos Por favor Exacto De ahí vinieron Los testimonios En mi familia Eso fue un diciembre Cuando ellos me llamaron En finales de noviembre Comenzando diciembre Cuando me llamaron De hablarme De este producto Ese diciembre Llegó a mi casa A visitarme Un hermano Que hacía 10 años Ese es uno De los testimonios Que tengo personales Del producto Él hacía 10 años No venía A pasar diciembre A para casa Él vive Él es maestro En Cucuta Norte de Santander Y me dice Mi hermano Ay hermana ¿Cómo te parece? Que tengo programada Una cirugía de próstata Tengo problemas Con la próstata Y ya Ese diciembre Ya yo había ingresado Inmunote Ella me En finales de noviembre Yo en diciembre Ingresé A principios de diciembre Ya me habían llegado El producto Inmunote A la casa Cuando él llega Y me dice eso Yo le dije Mira Mira el de mar Con todo lo que yo he leído De este producto De la cienstra que tiene Es un producto Completamente natural Este producto Te va a servir A ti Para este problema Que tienes de la próstata De esa cirugía Bueno Igualmente Empezamos a darle El producto Todos en la casa Empezamos a tomar El producto Él terminó Sus vacaciones Y se fue para Para su empleo En Cúcuta En Norte de Santander Cuando llegó la hora De la cirugía Que fue dos meses después Me llama Y me dice Hermana ¿Cómo le parece Que el médico Ya iba yo preparado Para la cirugía Y el médico me dice Tú no aplicas Para la cirugía Esta cirugía Después ya estaba Él era Para Estos días Para la cirugía No aplicas Para la cirugía Los exámenes Porque se hizo Se hacen los exámenes Conteriores A la cirugía Él los llegó A donde el médico Y el médico Le dice Tú no aplicas Para la cirugía Cirugía No Pero como doctor Si yo ya tengo Programado Cirugía Yo ya vengo listo Yo necesito Esas proteínas No aplicas Para la cirugía No te da No te contenta Eso O sea Este es un testimonio O sea Hasta el sol de hoy Esto fue en diciembre De Del 2019 Que yo ingresé Ahí en Monotel Hasta el sol de hoy No le No necesito Cirugía Que impresionante Sigue tomando Sigue tomando Tomando Todo este producto Aquí en la casa Todos lo Lo tomamos Y acá en Quibdó La ciudad Donde estoy Tengo líderes Que tienen Personalmente Productos Que sufrían De azúcar Y con Tomando A los 15 días Tomando El producto Y la azúcar Totalmente Revenada De artrosis Dolores O sea Cantidad De Testimonios Acá En un tráfico Sí Y el producto Luz Lo deciden Mucho Sí Claro Tantía de testimonios En tu organización Por supuesto Y eso generó Pues la añadidura Grande De que Eso generó El negocio Donde Ahora En tu organización Pues tienes Personas Que están generando Ingresos Que están ganando Y compártenos Lo que ha sido Esta bendición Para ti Y para tu equipo El negocio De Inmunotec La gran bendición Compártenos también Tu cheque Más grande En pesos Colombianos En un mes Y el equivalente A dólares Al final Gracias Listo Sí señor Para el equipo Ha sido una Bueno Una bomba Porque tenemos Personas Tenemos líderes Que Haber estado En otras compañías También de redes De las compañías Que tienen Años Y años De las primeras Que se En este Sistema De redes De mercadeo Y cuando ellos Reciben sus cheques De plata Únicamente De plata De Inmunotec Eso Dinero No Preste nunca En las compañías Que habíamos estado Un ministro Cheque De plata Entonces Ahí así Tengo oro También recibiendo Muchas Muchos Cheques Como oro Plata En cantidad Pues ya tenemos Un año De nosotras Estar aquí En la compañía Y mi chiste Más grande Ha sido De 13 millones De pesos Más o menos 3 mil 3 mil 300 dólares 3 mil 300 dólares Pero todo Sí Pero Mes Tras Mes Esta ha sido Una bendición Porque yo Esa ha sido Mi sueldo Que nunca Yo trabajé Mucho tiempo En la administración Pública En la gobernación De acá Mi departamento En la lotería De acá Mi departamento Y nunca Había recibido Un cheque Un cheque Tan grande Que no Esos cheques Que yo recibí Aquí en esta compañía En este año Lo que llevo De estar En esta compañía O sea Que eso Va a ser Una 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 En este momento Tan difícil En este momento De adversidad Donde Se pierden Muchos empleos Se cierran Muchos negocios Y Donde está La incertidumbre Tan fuerte Ver la diferencia Con Inmunotech De que podemos Seguir desarrollando Esto desde casa Y seguimos creciendo Cómo ha sido Esta bendición También Exactamente Doctor ¿Por qué? Porque mientras Hay personas Que han perdido El empleo Que los han despedido Por lo que ya No están Funcionando No están O sea Las compañías No están trabajando Nosotros Los de Inmunotech Los que estamos En Inmunotech De mi equipo Estamos recibiendo Mensualmente Sus cheques O sea Que es algo Que Nosotros estamos Tranquilos Es la oportunidad De Inmunotech De una compañía Con Inmunotech Con una gran bendición De ingresar A una compañía Con Inmunotech Porque mire Con todo lo que se ha venido Algo nunca antes visto Esto nunca lo habíamos visto Mire que nosotros Estamos recibiendo Mensualmente Sus cheques Inmunotech Porque es una Tentación Totalmente Serida Una compañía Que yo no había visto En todo lo que yo He llevado En redes de mercado Que serida Que fundumo Que queda Cada día Me queda más sorprendido Y más bocía abierto De la seriedad De la honestidad Y el apoyo Que tenemos Con esta compañía Inmunotech Luz Yo quiero Felicitarte Porque parece Que traes Mucha porra En el chat De vivir Tus sueños De verdad Felicitándome Por tu historia Por tu testimonio Aquí vi alguien Que mencionó Que wow Yo la conocí De crucero Que bendición Su historia Tan bella Y yo quiero hablar De esa parte De crucero Porque en Inmunotech Otra cosa extra Otra añadidura Son los viajes Inmunotech Ha hecho viajes A Hawái Ha hecho cruceros Varios Ha hecho viajes Con todo pagado Igual a todos los países Donde vamos A París Colombia Perú Disney Con pases VIP En Disney En el mejor hotel Dentro de Disney Y muchas grandes sorpresas De los mejores lugares Tu acabas de vivir Un viaje inolvidable En noviembre pasado Volando con todo pagado Desde Colombia Hasta Miami Y de Miami Viviendo Uno de los mejores barcos Del mundo Casi ocho días En cruz Caribe Con todo pagado Y un viaje inolvidable 1.200 ganadores De Inmunotech Fuimos 1.800 Pero esos fueron A Punta Cana Con ese barco De 1.200 Platícanos un resumen De ese viaje inolvidable Por favor Y a la gente del chat Por favor Compártanos La gente del chat Qué viajes Se han ganado A qué lugar Han ido Cuántos viajes Se han ganado Y compártanos A qué lugares Han ido Se han ido A convenciones De Inmunotech En Santa Fe En Las Vegas En Anaheim California En cualquier En Colombia Las aperturas De Colombia Las aperturas De Perú De Guatemala Compártanos Por favor Convención Auditorio Nacional Santa Fe Pero tú Compártanos Un resumen De ese viaje inolvidable Por favor Tienes un minuto Porque el tiempo Se me fue ya contigo Ok doctor El viaje Me gané Ese viaje De la vida Inmunotech Pero eso es algo Espectacular Es algo Que yo Nunca pensé Realizar Por estos tiempos Y me llegó Por esta compañía Eso me llegó Como tan rápido Que eso fue Un viaje Que yo nunca Lo pensé Fue un viaje Que nos ganamos Me dio la oportunidad De ir con una De mis líderes A ese viaje Y nosotras Decíamos Guau Nosotras De esto No nos podemos Bajar Porque es una cosa Increíble Y con todo Pago Nosotras Nos trajo Desde el Colombia Nos llevó Hasta Miami Nosotras Dijimos Dije Bueno yo voy a llevar Algo Porque uno No sabe Que puede Gastar allá Y cuándo Era sorpresa De nosotros Que todo 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 Que nos Vivimos Casi con la plata Que llevamos El dinero Que llevamos Lo traímos De regreso Prácticamente Lo que hicimos El último día De comprar Lo bajo Porque no podíamos Quedarnos De gastar algo Pero lo que Llegamos Todo Es una cosa De un sueño Es el barco Las actividades Todo lo que En el barco Todo El equipo El equipo Todo el equipo Toda la familia Es una cosa Impresionante Ese amor De que todo Nos parecíamos Que todos Éramos Uno Solo Es una cosa Que nosotros Vivimos Con la compañera Que fuimos Y el equipo Que fuimos De mis ascendentes Que estábamos Decíamos No, no, no Esto Nosotros no podemos Bajar de este nivel Este nivel De este barco Esto no lo podemos No nos podemos Bajar O sea que yo invito Y yo creo Que no me perderé Ni uno Y estoy haciendo Todo el esfuerzo De los viajes Así es Que Que Hacen Y aspiro A ir con mi equipo De hecho Tenemos como Unas diez personas Que están haciendo Fuerza Fuerza A ver Cómo vamos A Adana El viaje A Xcaret La primera maya Finales del año Wow Además de eso Además de eso También Y me ha dado Conocer Yo he ido Ya a dos convenciones En México Apenas iniciando Y me noté Fui a la primera convención En Santa Fe Sin límites A México Fui a esta Más allá Más allá También acabamos de ir Sí Fui con diez de mis Con diez mil personas Vieron Así es Sí Entonces Uno te me ha dado Una vida Yo invito A la gente Y cuando me dicen Me hablan de otra compañía Yo le digo Si yo sé Sería como yo Una No sé qué decir Con todo lo que me noté Me ha dado Yo mirar otra compañía O mirar otra cosa No Y esto así Es una cosa Que yo nunca lo había visto En ninguna otra red De mercado Luz El tiempo se nos terminó Yo quiero felicitarte Y de verdad Felicitarte también Porque honrosamente Llevas el apellido De tu bello país Que tanto amamos Colombia Luz Colombia Yo quiero dar un agradecimiento A mi líder A mi líder ascendente Que me lo han puesto Me lo han dado todo Para yo Realizar este negocio En Monote Y también un agradecimiento A mi equipo A tu equipo Que tenemos Esto no podría ser posible Así es Así es Bueno pues Muchísimas felicidades Luz Te mando un fuerte Fuerte abrazo Y yo quiero que toda la gente De chat Por favor También le aplaudan A esta campeona Por su bella historia De éxito Buenas noches Luz Colombia Machado Diamante de biblioteca Muchas gracias Bueno pues ahora nos vamos a escuchar La última historia de éxito Hasta Austin, Texas A escuchar una historia De esta joven Que nació en El Salvador En el país El Salvador Vivió Se crió en Los Ángeles, California Actualmente vive en Austin, Texas Y es una mujer Que bueno Cuántas cualidades Me platicaron Su línea ascendente Ella Su red más fuerte Viene en Virginia En Pensilvania Y en otras ciudades Es una mujer Muy servicial De un corazonzote Impresionante Me platican Que se compromete Tan fuerte Con su equipo Con la gente Después de que Le cambió la vida Este proyecto Ha sido de gran bendición Este proyecto Para ella Cómo le ha cambiado Su vida Literalmente Esta campeona Manda mensajes Con sus líderes De gran inspiración Con su equipo Y es un trabajo Día a día Con retos Muy grandes En su historia En su vida Pero Ella Agradece a Dios Porque Esta oportunidad De Inmunotech Le ha cambiado Su vida Pero ella misma Ha sido instrumento Para tocar Muchas vidas Más Y dicen Que tiene un potencial Impresionante Que es una Futura Platino Sin duda Yo quiero Que escuchemos Ella viene Fue patrocinada Por la Líder Arely Zambrano Lilia Rivera Karina Ruth Guerra Próxima Platino De Inmunotech De Austin, Texas Marco Tirado Diamante Ejecutivo Y de la Platino Sofía López Y Rodrigo Herrera Vamos a escuchar Esta historia Esta bella historia De Silvia Marisol López Muy buenas noches Marisol Buenas noches doctor Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Pues un poco nerviosa Ay Marisol Pues yo estoy feliz Porque veras Yo soy el que Soy más agradecido Con Dios Porque esas historias Me reconectan Me renuevan Me recomprometen Me renuevan Mi compromiso Mi pasión Por esta misión Yo quiero que nos abras Tu corazón Por favor Marisol ¿A qué te dedicabas Antes de iniciar En Inmunotech? ¿Y qué fue lo que Te llamó la atención Para iniciar? Yo hice un poquito De todo Fui técnica farmacista También fui asistente maestra Y el último trabajo Fue guardia de seguridad En una de las tiendas Aquí en Austin, Texas Perdón ¿Qué edad tienes? Yo te vi muy joven Sí Tengo 36 años Ajá Perfecto Y también ¿Cómo fue que conociste Este proyecto? Bueno La razón que yo conocí Es un poco chistoso Porque yo Yo siempre fui negativa A lo que es Red de mercadeo Odiaba Todo lo que tuviera que ver Con red de mercadeo No toleraba Eso me dijeron No toleraba A nadie Que me hablara De red de mercadeo Así que Era la Número uno De que no, no, no Estaba O sea Negativa Negativa A la red de mercadeo Nunca Ajá Entonces Y Arely Arely pues Ella había estado En Herbalife Antes Y yo la miraba Motivada La motivaba Feliz Pero no la miraba Económicamente bien ¿Verdad? Entonces pues eso No me animaba tampoco A creer mucho menos En ninguna red Y ella tenía Un problema Del nervio asiático Y entonces La llevamos de emergencia Al hospital Y ahí le dijeron Pues que no se curaba Que tenía que ir a terapia Y todo eso Y pues Yo la miré muy mal La verdad La vi muy muy mal Este Pero después A ella Ella entró Por pues La área financiera Inmunotech ¿Verdad? Y pues por lo De nervio asiático Entonces a mí Me movió mucho Al ver de que ahí El nervio asiático Se le había regenerado Entonces yo dije ¿Cómo que se le quitó? O ese nervio asiático ¿Verdad? Es algo que No lo podía creer Muy difícil Entonces fue primeramente Por el testimonio Así es Exactamente por ahí fue Que te conectaste Y te abriste la posibilidad Por el producto Y te dice Solamente quiero Tomar el producto No me hablen de otra cosa Solamente quiero producto Y vos Sorpresa Que también Empezaron los testimonios En ti y en tu familia Compártenos un resumen De esto Sí Bueno Entonces yo dije Yo no quiero nada De negocio Solo quiero el producto Porque yo tenía Un problema De la columna vertebral Desde los 8 años Me había caído Y había quedado dañada Entonces Con el tiempo Me iba doliendo Más y más y más Hasta que Un momento Fue en el 2018 Más o menos A finales del 2018 Este que Yo ya Cada vez que caminaba Me dolía muchísimo Movía una pierna Y el dolor de la columna Era Era insoportable Y le dije a mi esposo Yo no aguanto el dolor No puedo caminar Me duele Y yo a veces pensaba Verdad que él No me creía Pero pues Yo realmente sentía ese dolor Entonces cuando Mirar él Y que se regeneró Dije pues A lo mejor me puedo ayudar A mí este producto también Entonces Y yo Decidí darle la oportunidad A tomarlo Pero Yo creo que Primeramente Puse mi fe en Dios Puse mi fe en Dios Dije Dios mío Yo ya no sé Qué más hacer Con este dolor Ayúdame Que este producto Me ayude Pero Este Yo una vez Oí hablar a Ruth A Ruth Creo que Arely Se acababa de inscribir Tenía una semana De haberse inscrito Y oí a Ruth A nuestra líder Diamante ejecutivo Hablando con Arely Diciéndole Arely Tú vas a ganar Mucho dinero Aquí en Monotec Vas a ganar De miles para arriba Y yo le dije Y por qué A mí no me han hablado De negocio Por qué no me han dicho Cómo ganar dinero No, pero usted no quiere Saber de negocio Este nomás me dijo Que de salud No me habían hablado Del paquete grande Solo del paquete chiquito De 560 y algo Y yo Yo no tenía el dinero En ese momento Estaba quebrada Sin un peso Andábamos en los bancos De comida Aquí pidiendo comida Porque pues estaba La situación muy difícil Y no teníamos Pero nada de dinero Entonces cuando Arely Me dijo No, pues es que El tratamiento vale esto No, pues yo lo voy a agarrar Y yo voy a hacer dinero Y oí que Ruth dijo No, pues es que El paquete de plata Que esto que el otro Y cómo me meto Con ese paquete de plata Yo quiero hacer plata Hoy mismo voy a hacer plata No importa lo que tenga que hacer Y se quedaron asustados ¿Cómo? Pues usted no tiene dinero Ni pues hasta anden Los bancos de comida Pues estamos en la misma situación Usted lo fue a prestar Pues yo también lo voy a prestar Y así fue como que se me metió Como que se me metió Algo en mi corazón O sea, no había No había ni pagado Y yo ya me sentía Plata ya Dije, no, no, no Me quería sacar los ahorros De mis hijos Fui a prestar dinero Anduve como loca Airely se reía de mí Porque yo dejaba Casi el carro encendido Casi que se arrancaba El carro solo Y me bajaba del carro Tirándome Para agarrar el dinero De los bancos de aquí De allá del otro lado Como loca Quedé como loca Esquiciada Y se morían de la risa Porque nunca Nunca habían No imaginaban Que yo me iba a volver Tan loca Si yo era negativa Yo odiaba todo eso Entonces Porque yo vi Que era un proyecto Tan grande Y que era un producto Que sí funcionaba Me había puesto a investigar Dije, no, yo tengo Que estar aquí Así que ya Fue que a reunir El dinero Me inscribí Inscribí a mi esposo Y yo era una persona Antisocial Ese fue mi problema Mi problema no fue el dinero A veces A veces la gente se cierra El dinero Que no lo tengo el dinero Pero ese no es el problema Porque yo le digo a la gente Si te dijeran en este momento Que tienes un familiar Que se está muriendo Y te están pidiendo 1200 dólares ¿No vas y le compras la medicina Para que ese familiar Te ponga mejor? Impresionante Impresionante Quiero aclarar algo Marisol Porque la gente no sabe Que en México Y en Estados Unidos Y Canadá Tenemos un paquete De 5000 puntos Que lo compras Y ya te haces plata De una sola compra Y eso es lo que estamos hablando Que tú tomaste Cuando nadie se imaginaba Que pudiera interesarte El negocio Pero tengo la historia También Que te llegó el producto Y tú empezaste A compartirlo Con tanta gente Que empezaron Los testimonios Impresionante Que tú eres generadora De testimonios Pero impresionante Impresionante Eso es lo que Platica un poco eso ¿Cómo lo has hecho? Yo bueno Antes de que me llegara El producto Yo dije Yo ya Pensaba que estaba loca Porque dije No yo siento Que ya me curé Y el producto No me había llegado Todavía Yo ya me sentía curada Yo creo que eso fue Más mal De verdad Entonces A los tres días Renuncié a mi trabajo Y dije No yo me voy a dedicar 100% a Inmunotech A los tres días Dije Bye 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 Ross Así llamaba A ti No yo trabajaba Ross Bye bye Ross No vuelvo aquí más Yo me voy a meter A Inmunotech Yo con los ojos cerrados Me aventé Y dije Yo voy a hacer este proyecto Y me puse Pero no tenía gente Ese es el asunto Yo no tenía personas Yo era antisocial Era una persona Que no conocía gente Cuando la gente me dice No es que no tengo Quien a hablarle Mentiras Yo era una persona Antisocial Que pasaba Encerrada en mi casa A la iglesia A la casa Y el trabajo Así era el triángulo Nada más A nadie le hablaba Entonces Y dije Ay Dios mío Mi problema Era a quien voy a inscribir Bueno me puse a pensar En la tía de mi esposa A la tía Silvia Y dije Ay le voy a hablar A la tía Silvia Porque ella sí Conocía un chorro de gente Entonces fui Y hablé Tía Mira este producto Pero yo ve a Ruth Y Ruth le habló Y le dimos Las pasillas del contralenta Y no sé si en todos Los países existe Pero aquí el contralenta Es en México Creo Es el Buenísimo Le dimos Y en 15 minutos En lo que estábamos hablando Se le quitó el dolor De la rodilla Y dijo Yo quiero este producto ¿Cuánto vale? No pues yo le iba a decir 500 dólares De verdad 500 y algo Porque pues yo no sabía Y Ruth le dijo No vale 1260 y algo El paquete grande Porque miró Ruth Que era señora de negocio Y le dijo No pues sí Aquí está mi tarjeta Quiero el producto Y ordenó Ya tenía la primera plata Y yo me quedé así Como Dios mío Y dijo Y dijo la tía Silvia ¿Y qué necesito Para hacerme oro este mes? Faltaban dos semanas Yo entré en 14 de enero Faltaban dos semanas Para cerrar enero Dijo la tía Silvia Yo no quiero hacer oro este mes ¿Qué tengo que hacer? No Como ni yo sabía Yo tenía dos días De haberme inscrito En la compañía Y dije Ay pues no sé Y le dijo Ruth No pues quiere Sáqueme una lista de contactos Inmediatamente Sáqueme una lista de contactos Y yo no sabía Que así Y empieza la tía Silvia A hablar aquí Y hablar allá Nos sacó como diez citas En ese momento Y Ruth Andábamos hasta las doce De la medianoche Cita tras cita Tras cita Y yo decía Yo nunca había estado En una red de mercadeo Ni por cerca Ni nada Nada que ver Y dije Dios mío Hasta las doce de la noche Andaba visitando gente Y gente que llegábamos Gente que nos decía Quiero el paquete grande Aquí está la tarjeta No pues mañana tienen el dinero No que mañana voy al banco Que mañana lo presto Así Era una locura Total Hasta yo me asusté Hasta Virginia Esta edad Porque ella pues conectó Gente en Virginia Y de mi esposo Mi esposo conectó Otra persona Una amiga de ella Y ahí llegué a un doctor Y de la otra línea Y así fue creciendo Las líneas Bueno Y así fue Como anduve Bueno pues quiero reforzar Lo que acabo de decir Que tú eres una fanática Del paquete grande Y eso has duplicado Con tu equipo Y han generado Una revolución Porque la gente Rápido tiene testimonios Rápido tiene testimonios De negocio Rápido crece Y la gente ve resultados De una forma impresionante Esa es la maravilla Del paquete grande Y bueno Aparte de todo Lo que generase testimonios Por todos lados Porque tienes muchos testimonios Es muy fuerte Tu red Con testimonios de salud Y también gente Ya ganando dinero Gente que le ha cambiado Su vida Gente que está Teniendo ingresos Gente que Y más en este momento Tan difícil Que el negocio sigue Desde casa Platícanos Con lo que ha sido El negocio Para ti Pues la verdad Este Ha sido para mí Bastante grande Porque en Ross Yo ganaba 800 a la quincena 800 a la quincena O sea cada dos semanas Y este Pues yo empecé Ajá Yo empecé Y por dos semanas Que trabajé Las primeras dos semanas Que trabajé en Monote A mí me dio un cheque De mil Como casi de mil 300 dólares Y yo me quedé asustado Y como que mil 300 Dije No puedo creer Mil 300 dólares Por dos semanas Y yo dije Pues yo solo Escribí tres Pero resulta Pues que yo La tía Silvia Se había hecho plata Y la tía No La tía Silvia Se había hecho oro Ella había cerrado Su oro Y entonces Y en Virginia Habíamos sacado Como siete platas Y aquí Pues más personas Y pues por eso El cheque Había salido así Bastante Y entonces Y de ahí El siguiente mes Mil 400 Mil 600 De ahí subió a 2 mil Hasta que llegó a 3 mil Y de ahí pues Mi cheque Mi cheque más grande Ha sido 5 mil 200 5 mil 280 Más o menos por ahí Nadie De los que te conocían Te conocían Ver cómo andabas Y cómo has seguido Y esa actitud Esa energía Y hoy me habló Este Ruth Este Guerra O sea para ahí Nos la conocen Y me dijo No, no doctor Esta mujer Esta mujer Si se decide Va a seguir Trayendo gente Muy fuerte Tiene un potencial Tiene un liderazgo Tiene un corazón Para ver con su gente Tiene una convicción Como pocas personas Del producto Porque tiene muchos testimonios De salud Y ahora ver que también Le ha cambiado la vida En sus finanzas Y a varios de su equipo Ella tiene un potencial Enorme Yo quiero felicitarte Y quiero pedirte un favor ¿Qué mensaje le darías A la gente nueva Que está escuchando Por primera vez Esta llamada Y que tiene duda Tiene inquietud Como tú estabas O la persona está negativa Será cierto Será rollo Ahora tú ya conoces Que la empresa es seria Que paga perfectamente Que el producto Funcione impresionante Y que abre puertas Y que puede hacer Este negocio de casa ¿Qué mensaje le darías A esas personas Para que digan Sí Este proyecto Va pronto posible Y cambien su vida Como te ha cambiado Tu vida A ti Pues yo primeramente Les diría Si las personas Que me están escuchando Pues creen en Dios ¿Verdad? Yo pienso que Primeramente Encomendar Encomendar a Dios Todos los planes Encomendarlos a Dios Porque dice La Biblia Encomienda a Jehová Tu camino Y ahí lo demás Entonces Encomendar a Dios Todos nuestros planes Y yo sé que esto es de Dios Yo sé que esto es de Dios Porque he visto Cosas increíbles He visto personas La verdad que Mucha gente No me gusta contar mucho De que he tenido testimonios De personas Recuperando la vista En 15 minutos En 15 minutos De la diabetes Que si no es porque Las personas No lo dicen en la cara No lo están diciendo Y brincan de alegría Yo no lo podría creer Entonces ver testimonios Así Por ejemplo Tenemos otro niño De parálisis Que está reaccionando Al tratamiento De una manera increíble Para mí O sea Este producto O sea Tómalo Tomemoslo de la manera Porque si tú Lo que tenemos que hacer Que les estaban haciendo daños Colaterales A generar un cheque Sanbrano Y es una cerradora Está Vianey Juanita Está Rufi Está Doña Ana Estén en Pensilvania También a Cristi Este También ahorita Estamos abriendo En Baja California Con nuestra líder Este Se me olvida Hatseny Y este Tenemos a Hilda También Que es una maestra Que se acaba de integrar Allá En Baja California También Así que a todo el equipo De Boston, Texas También Un saludito Para toda mi organización En todos lados Que me escuchen Les mando un fuerte abrazo A todos Y deseo prosperidad Para todos Para todos Amén Dejaste Este chat Pero con una pila Impresionante La gente Está felicitándote La energía A todo lo que da Y de verdad Felicidades 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 Marisol Silvia Marisol López Que sigan los éxitos Y las bendiciones Muy buenas noches Marisol Y le recuerdo A toda la gente Del chat Que mañana A las 11 de la mañana Hora central La llamada de mujeres Que siempre está En este mismo canal De Facebook En Vive tus sueños hoy Y los demás eventos Corporativos En el canal de Facebook De Immunotech En Español Un evento De Descubre España Y por la tarde Otros grandes eventos Un panel de platas A las 6 y a las 7 de la tarde En el canal de Facebook De Immunotech En Español Y todos los demás eventos Que hay durante la semana Familia Immunotech Felicidades a todos Y bendiciones Muy buenas noches Su amigo El doctor Ricardo García Pelayo Soy 100% Immunotech Bendiciones Bendiciones Familia Immunotech Buenas noches Abogás Amin Amin Salazar Abogás En Raúl Amin 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 Gracias por ver el video.